La calle que nos vive La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dicen Nuestros ratos felices Los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríe El modo en que a veces me riñe Adoro en la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la forma en que sonríe Ay, lo dulce que hay en tus labios Y me muero por tenerte junto a mí Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi vida, eres mi sol Eres mi noche de amor El brillo de tus ojos Ay, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía 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 Yo te adoro vida mía